He tenido la suerte de conocer a Mariana de Ugarte. Como ella misma explica, en su casa hay dos cromosomas de más y es que Mariana es madre de dos niños con síndrome de Down. Quizá por eso en su familia hay un extra de generosidad y alegría. Bueno, pues yo soy una chica de 32 años, casada desde hace 6, y madre de dos niños que han sido lo que han marcado la felicidad plena en nuestra vida, por así decirlo, que son Mariana y Jaime y que tienen síndrome de Down, y los dos. Y esto es lo que me define hoy en día, no por mi carrera, no por mi trabajo, sino esto, madre y esposa. Si echas la vista atrás, ¿te imaginabas, digamos, tu presente como el de ahora? No, o sea, jamás lo habría pensado. Yo mi idea siempre había sido tener una familia numerosa, por ejemplo. Nosotros somos ocho hermanos y me encanta el juego que da tener muchos niños en casa, es agotador también, pero siempre me ha gustado, siempre me imaginé una madre joven con bastantes niños a mi alrededor y lo último que me planteé es que alguno de mis hijos fuera a tener algún tipo de discapacidad. Tenemos la suerte, tanto mi marido y yo, como de tener un carácter, no sé en qué consiste, pero supimos aceptarlo de una forma bastante rápida. ¿Pero por qué? ¿Porque sois muy positivos? ¿Porque relativizáis las cosas? Más que muy positivos, yo creo que es que no somos dramáticos. Lloramos varios días y es algo que no te esperas, o sea, es algo duro a veces de afrontar. Tenemos un entorno familiar muy, muy bueno. Yo creo que eso ayuda mucho, que siempre nos sentimos arropados, que en ningún momento tampoco hicieron ningún drama de esto. Y yo sobre todo, desde el minuto uno pensé, bueno, si Dios a mí me ha mandado esto es porque somos capaces de hacerlo bien, ya no de hacerlo, de hacerlo bien. Y a esta niña la podemos sacar adelante y la podremos estimular y podremos hacer de ella una persona autónoma y feliz bien hecho. Igual soy muy creída. No sé, pero no sé, lo pensé así y yo creo que esa forma también de tomárnoslo nos ayudó mucho. Porque si tú a lo mejor dudas de ti, eres la primera persona que empieza a fallar. Importante esto, la actitud con la que decides afrontar el problema que lo marca casi todo. Es verdad que Mariana y su marido José Luis tuvieron mucha suerte en una cosa muy concreta, que es que al dar a luz se encontraron con un personal sanitario volcado con ellos, con un lado humano y una sintonía que es fundamental y que les ayudó muchísimo. Lo que recuerdo es una pediatra con una empatía impresionante, de verdad, o sea, para mí es una persona que me ha marcado la vida, porque... Sí, sí, en ese sentido le agradeceré siempre, porque la forma de transmitir una noticia así, cuando para nosotros es algo totalmente desconocido el síndrome de Down. Entonces, claro, tranquiliza mucho. Y nos dijo una frase que me hizo mucha gracia porque dijo, bueno, yo no os voy a decir el típico speech de que estas personas son maravillosas, pero es que es verdad. Entonces al final te lo estaba diciendo, ¿no? Y dice, yo he tenido experiencia, he trabajado mucho con niños con síndrome de Down y tal, y de verdad, es que son personas maravillosas y lo vais a ir descubriendo y estoy segura de que vais a ser muy felices. Y de verdad, o sea, he hablado con otras personas que les han dicho la noticia de que su hijo tiene síndrome de Down de una forma tan desagradable, que es que cambia mucho. O sea, es que también yo creo que eso ayudó a que nosotros nos lo tomáramos tan bien. Claro, también hablar con gente, con una experiencia, y una experiencia tan buena ayuda muchísimo. O sea, si no teníamos ni idea de qué va el síndrome de Down, de pronto hablas con una madre, pues eso, con su hija, que tiene tu edad, que está trabajando, que tiene una vida normal, que va a conciertos con sus amigos, que tal, su cuenta bancaria, sus ingresos. Dice, pues qué maravilla, de qué me estoy preocupando, ¿no? O sea, realmente, luego cuando ya te informas un poco, ves que las personas con síndrome de Down, pues van más despacio en general en la vida. Todos, pues eso, Mariana empezó a andar con, antes de cumplir los dos años, pero más o menos con dos años, cuando los niños normalmente empiezan con uno, Jaime aún va más despacio, pero bueno, mientras lo consigan, realmente, ¿qué más da? O sea, la sociedad ahora sí que es verdad que en ese sentido, como que parece que lo queremos tener todo ya, ¿no? O sea, la información, los móviles, todo va tan rápido, que de pronto hay que pararse un poco y decir, ¿qué más da tardar un poco más? ¿Qué más da que una persona acaba los estudios con tres años antes que tres años después? Mientras acabe, mientras sea una persona que se desarrolle en la felicidad y al final nosotros lo que queremos es que sean autónomos, que es lo que queremos conseguir, pues, mientras todo vaya así fluido, despacito, pero con buena letra, la cosa va bien. La verdad es que si te quedas aquí, en esta parte de la historia, pues puedes pensar qué padres más majos, qué historia más bonita, pero claro, es que como decíamos al principio, todavía falta por llegar una segunda sorpresa más. Después de tener a su primera hija, Mariana se vuelve a quedar embarazada y su segundo hijo, Jaime, también nace con síndrome de Down. Han pasado entre Mariana y Jaime dos años. Sí. Cuando te enteras de que estás embarazada, nunca piensas, oye, a lo mejor tengo otro niño con síndrome de Down. No se me pasó por la cabeza, al revés, o sea, que he tenido una. Es lógico, es lógico. Tengo 29 años, igual me dices, pues eso, ¿no? Que soy una madre mayor, que siempre te dicen que tienes más papeletas, pero es que ya he tenido una, me ha tocado la otra vez, es muy raro que te toque dos. O sea, de hecho, en nuestro caso, vamos por la calle y la gente ve a uno, ay, qué mono, ve el siguiente y dice, espera, me he visto bien, ¿sabes? Porque, claro, llama mucha atención dos niños con síndrome de Down. ¿Conocías algún caso de familia con dos niños con síndrome de Down? Yo estoy metida desde que nació Mariana en un grupo de WhatsApp que somos 300.000 madres de niños con síndrome de Down, que la verdad es que es una pasada, funciona muy bien. Y yo conocía un caso en Pamplona de un niño y una niña, justo como los míos. Y entonces, claro, yo nunca le había preguntado a la madre de estos niños cómo había sido, en su caso. Entonces, claro, cuando llamó Jaime, me puse un contacto con ella y le pregunté, mira, no quiero ser indiscreta, pero ¿os habéis hecho algún tipo de análisis genético? Porque, claro, ya te planteas que hay algo genético detrás, genético me refiero a hereditario. Sí. Y me dijo, pues mira, Mariana, no te preocupes, no pasa nada porque me preguntes, pero no te puedo ayudar porque mis hijos son los dos adoptados. Que a mí son... Dije, o sea, mira, si hay gente generosa y espléndida por el mundo porque ya adoptar, a mí ya me parece un gesto bastante admirable que encima adoptar a dos niños con síndrome de Down pues más mérito aún, ¿no? Pero así dos hijos seguidos con síndrome de Down, los dos, de momento no conozco... Conozco luego muchos casos de que tienen un hijo con síndrome de Down y luego adoptan a otro también con síndrome de Down, pero que sean hermanos, no... Solo dos no conozco, dos seguidos. No piensas que la vida ha sido injusta por qué me ha pasado a mí, en tanto que desde fuera pueda parecer eso. Es algo que nunca, nunca me he planteado, o sea, luego también ves otras cosas por la vida que dices y yo me voy a quejar, pero no, nunca lo he visto así, nunca he pensado el por qué a mí y por qué... No sé quién me decía, dice, es que yo veía a mis amigas y por qué me ha tocado a mí y no a ella. Pues no, o sea, me ha tocado a mí y yo también lo digo, gracias a Dios que me han tocado a mí. Mis hijos son maravillosos y para mí son los mejores del mundo. Si están aquí es porque tienen que estarlo y lo haremos pues lo mejor que sepamos y podamos. ¡Tita! Y ahora la realidad, ¿cuál es en el presente? O sea, realmente el día a día con los niños... Bueno, el día a día yo creo que no es tan diferente al de una madre con dos niños de las edades de los míos. La mayor diferencia que tal vez se puede apreciar es que, pues eso, como te he dicho antes, van más lentos en todo, en su desarrollo. Entonces yo ahora tengo un bebote de 10 kilos que es Jaime, que normalmente los niños a su edad pues ya caminan, no están empezando a caminar o ayudan más, ¿no? En cuanto a pues a cogerlos tal, pero por lo demás en el día a día es bastante normal. ¿Qué pasa? Que mis hijos desde que nacieron, desde que tienen dos meses, han empezado a ir a sesiones de estimulación temprana en la Fundación Down. Entonces eso sí que a lo mejor es un poco una atadura más. O tienes muchas más revisiones médicas, cardiológicas, porque aunque no tengan nada hay que ver ciertas cosas. La diferencia gorda gorda de uno con otro, de Jaime con Mariana, fue que, y esto que sí que supuso algo, esto sí que nos dio miedo, esto sí que fue la peor época de nuestra vida, es que a Jaime le debía diagnosticar un síndrome de West, que es un tipo de epilepsia infantil que puede tener unas consecuencias muy graves. Muy, muy graves. O sea, te pueden hablar de que el niño no ande en su vida, de que se quede en una silla rueda. Y entonces, claro, esas cosas que pueden ir asociadas al síndrome de Down sí que pueden cambiarte mucho la vida. En nuestro caso tuvimos muchísima suerte, después de un tratamiento de mes y medio a base de pinchazos diarios de corticoides que Jaime se puso que no lo reconocíamos, pues parece que el niño está curado hoy por hoy. Sí, la verdad es que sí. Me da un poco de miedo decirlo alto, pero los médicos lo dicen, dicen, no, no, este niño está curado. Pero es que fue algo muy... Para mí, o sea, si me preguntan por la peor época de mi vida, sin duda fue esa, fue cuando Jaime tenía seis meses. Fue horrible. Que así hace poco. Hace, pues eso, hace nueve meses. Estuvimos diez días en el hospital, pinchándole, 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 el pobre aguantando con un jabato, cada día más apagado. Nos dijeron, puede dejar de sonreír por culpa del tratamiento y yo cada vez que conseguía que me sonrillera, vamos, hacía una fiesta. Fue un horror, un horror. Yo cada vez que lo pienso es que me emociono porque realmente lo pasamos muy, muy mal. Pero bueno, gracias a Dios, ay, perdón. No te preocupes. Pues en nuestro caso, la verdad, eso de que dicen que Dios aprieta pero no ahoga, es cierto y ahora lo veréis, pero es que está el tío guapísimo y fenomenal. Y parece que está bien. Y parece que está muy bien. Vamos, parece no, está fenomenal, está muy, muy bien. A ti te hubiese gustado que en esta entrevista hubiese estado tu marido, José Luis, no ha podido por tema de trabajo, pero lo que me comentabas es que para ti ha sido una figura muy importante, o sea, que habéis sido los dos a una. Sí, es muy, que no lo he hecho en cara a nadie, pero es verdad que se nos pregunta mucho a las madres y hijo es, los padres aquí no estamos ninguno y en mi caso por lo menos mi marido es que, no es que me ayude, es que él se lo toma como yo, o sea, no es que, y eso que yo no trabajo fuera de casa, pero es que él llega del trabajo y es el que los baños les da, realmente es un padre full time y está a tope con ellos y luego él también pues para todo esto que nos ha ido pasando, pues desde asumir los diagnósticos del síndrome de Down hasta lo de Jaime que eso realmente es cuando, cuando te das cuenta de verdad que has elegido bien a la persona que tienes a tu lado. Antes me comentabas que a los pocos días de nacer Jaime te rayabas pensando, yo quería tener más hijos y más familia y ahora ya que ha pasado el tiempo, bueno, un año e incluso que ha pasado este tema del síndrome de West, ¿te da apuro el aumentar la familia? Yo sigo queriendo tener más hijos, pero sí que lo piensas más, lo piensas más porque, bueno, nuestros cariótipos, o sea, mi marido y yo lógicamente después de tener los dos niños con síndrome de Down nos hicieron un cariótipo y nuestros cariótipos son normales, o sea, es decir, que oficialmente podemos tener hijos en síndrome de Down. Ahora, entonces, claro, yo, mi ilusión por tener más hijos la sigo teniendo. Igual ya no tendría los seis que pensaba con 15 años, ¿sabes? Porque me doy cuenta también de lo que es la maternidad, que, joder, es mucho trabajo. Tener otro hijo más me encantaría, pero reconozco que a mí hoy en día me da un poco de respeto. A ver, estaba clara una cosa, aquí los protagonistas eran los niños y tenían que salir en la entrevista, así que le dije a Mariana vamos a traerles y estamos un rato con ellos. Ya os adelanto que los dos pequeños son geniales. Oye, pregunta, como el programa se llama El lado bueno de las cosas, ahora que tenemos aquí a los dos, ¿cuáles dirías que es el lado bueno que has aprendido también con el tema del síndrome de Down? Pues por un lado lo que he aprendido sin duda es a tener más paciencia. Yo vengo de una familia, ahora que me escuchan mis padres, pero lo hacemos todo rápido con esta familia, todo tiene que ser ya tal. Y sí que es verdad que cuando tienes dos niños con síndrome de Down, que, pues lo que te decía antes, que por lo general todo lo hacen más despacio, pues aprendes a llevar sus tiempos y a esperarles. Y eso, la verdad es que me ha enseñado mucho. Y luego a saber apreciar lo desconocido, ¿no? Lo que, sí, lo desconocido, muchas veces da mucho miedo enfrentarte a algo que no conoces y sin embargo es una oportunidad al revés, de enriquecerte. aprender cosas nuevas siempre es enriquecedor y en este caso mis hijos sin duda me han completado y me enseñan cada día cosas nuevas, ¿verdad? Aunque parezcan un poco sinvergüenzas a veces. Oye, pues, ¿qué os parece, Mariana? si vamos luego ahora ya a jugar. ¿Vamos a jugar? ¿No? ¿Sí? ¿O vamos a comer? ¿Qué quieres? O a comer, claro, que a lo mejor es hora ya de comer. ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Entonces qué hacemos? ¿Decimos adiós? ¿Decimos adiós? A ver, así, adiós, adiós. Adiós, díselo con la boca, adiós, ¿cómo dices? ¿Y mandamos un beso o eso ya es muy difícil? Un beso, sí. Un beso. Adiós, y adiós, con la boca. Adiós, muy bien. Pues nada, que, Mariana, que gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por venir. Por al final invitarnos y abrirnos la puerta de vuestra casa y que os deseo lo mejor como familia y con estos pequeñajos.